Y Perú siempre me ha enseñado eso, esa calidad de persona, siempre, ese calibre que ustedes tienen, se lo digo a todo el mundo, increíble, muchas gracias, por exigirme tanto. La gran comida que tienen ustedes a otro nivel, ustedes lo saben. ¡Saludos a tu gente de Perú ahí! ¡Orgulloso del talento peruano por nosotros! ¡Por encima! Tati Yankee hizo vibrar Lima. El reggaetonero paralizó con sus canciones, que fueron coreadas por muchas generaciones. Lima va para Roma, es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te vuelve... Pero antes de ver esta nota, bienvenidos a... ¡Aquí pues! Así el cangri hizo que todos los peruanos deliraran con sus canciones. Lo que a muchos les jaló la mirada, es que el reggaetonero use la intro de Dragon Ball para el inicio de su concierto. Un concierto único, donde se vio música, baile, pero sobre todo la emoción del cantante al ver tanto cariño por el público peruano. Gracias Perú, muchas gracias. De verdad, que este país siempre me ha encantado y lo más bonito que tiene el país son ustedes, la calidad de personas que son. Muchas gracias. Gracias por esa humildad, gracias por todo, mi gente. Yo aprendo tanto con ustedes. Cada vez que camino, cada vez que los veo, como tratan a todo el mundo, como nos tratan, con esa amabilidad. De verdad que siempre vengo aquí y me llevo una lección de vida increíble. Y recuerdo que Perú es un país que camina con tanta humildad y con tanta gentileza que gracias por darme esa lección que siempre aprendo de ustedes. Muchas gracias familia, eso me lo llevo al corazón. Gracias por darme esa grande lección en la vida. Muchas gracias. Pero claro está, Daddy no podía quedarse de brazos cruzados después de probar nuestra rica comida. Es por eso que el cantante no dudó en halagar a nuestros platillos. La gran comida que tienen ustedes a otro nivel, ustedes lo saben. Gracias porque de verdad venimos aquí y venimos todo el mundo diciendo que es increíble esta gente. Son tremendos chefs de naturaleza a otro nivel. Muchas gracias. Perú estuvo presente en todo momento. El Big Boss nos tiene en su corazoncito. Y seguramente más de uno se quedó con la boca abierta con tremendo gesto del cantante hacia nuestro compatriota. Saludos a tu gente de Perú ahí. Orgulloso de estar en este peruano con nosotros. ¡Vamos encima! Sigue rompiendo Patricio y de esa mente echó con tu gente. ¡Vamos encima! Así, el pato Patricio Quiñones fue presentado por el Cangri. Y tras tremendo reconocimiento, el bailarino dudó en llevar nuestra bandera encima. Y que sea vista por cada una de las personas que fue al Estadio Nacional. Sin duda, Lima se paralizó con Daddy Yankee. Un concierto único. Y sin duda, hoy se vuelve a arrepentir para dejar huellas. ¡Gracias! ¡Gracias!